Hola, buen día para todos. Quiero saludarlos hoy de manera especial. Soy Diana María Agudelo, psicóloga clínica, directora del programa de psicología de la Universidad de los Andes, y quiero conversar con ustedes hoy un ratico, dirigirme a ustedes en relación con un tema que muchos saben, que yo trabajo, que ha sido objeto de mi interés y por mucho tiempo uno de los temas más importantes en los cuales he venido haciendo entrenamiento a distintos públicos, la intervención en crisis y las situaciones de emergencia. Claramente estamos abocados en este momento por las razones que todos ya conocemos y entendemos suficientemente a una situación de crisis que nos tiene enfrentándonos a distintas condiciones, con muy poco tiempo de ajuste, necesitando hacer cambios casi que a diario en nuestras rutinas, en nuestra vida diaria, y pues eso claramente puede tener implicaciones sobre la salud mental nuestra y de las personas con las que trabajamos. Lo primero que quiero decirles es, las reacciones que está teniendo la población, que estamos teniendo cada uno de nosotros, son reacciones normales ante situaciones anormales. Lo que vivimos es una situación anormal, en el entendido de que no es un comportamiento regular o habitual y por lo tanto pues nuestras formas de ajuste responden claramente a nuestra necesidad de adaptarnos a las demandas que estos retos imponen. En ese orden de ideas pues hay algunos tips que es importante considerar y que también nosotros podemos tratar de replicar, de hacer llegar a las comunidades que están a nuestro acceso. Una primera cosa que es importante considerar es que contrario a lo que la mayoría de la gente imagina o especula acerca del comportamiento de las personas en estas situaciones es que normalmente las situaciones de crisis movilizan los comportamientos de ayuda mutua en lugar de que proliferen los comportamientos egoístas o parciales o en beneficio propio únicamente. Esto yo sé que puede sonar contradictorio en relación con asuntos como los que hemos visto respecto, no sé, de las compras, del aprovisionamiento que está llevando a cabo buena parte de la población en relación pues como con el manejo de la crisis, pero también tenemos que pensar que por otro lado se están gestando medidas muy interesantes y muy bonitas que se tuitean y retuitean todo el tiempo en relación con el apoyo, por ejemplo, a las personas mayores que viven solas, que requieren nuestra ayuda para comprar sus medicamentos, para sacar a pasear sus mascotas, para hacerles la compra, que creo que es una manera también en la que estamos viendo que si podemos ofrecer apoyo. También estamos viendo que existen esos comportamientos en los colectivos laborales donde las personas estamos ofreciendo una ayuda genuina y atendiendo de manera especial a aquellas personas que consideramos que están en una situación de mayor vulnerabilidad que nosotros. Entonces yo creo que si bien es cierto puede haber comportamientos de pánico que llevan a las personas a llevar a cabo prácticas que pueden ser egoístas y que irían en contra de la idea del colectivismo, también tenemos que recurrir a estas otras manifestaciones y procurar que estas otras manifestaciones sean las que se impongan. Y entonces ahí viene un segundo punto que tiene que ver con el acceso y el manejo de la información, tanto de parte de lo que esperamos de nuestras autoridades civiles y sanitarias, como también de la información que nosotros podemos proveer a las personas que por alguna razón piden nuestro concepto o que están al acceso de la información que nosotros podamos proveerles en calidad de jefes, en calidad de profesores, en calidad de padres, en calidad de vecinos, en calidad de hijos, en calidad de psicólogos o de prestadores de ayuda o de atención en el primer nivel respondiente que saben la mayoría de ustedes que es algo en lo que yo siempre quiero enfatizar. Así es clave que el manejo de la información sea veraz, sea oportuno y que además lo concentremos de manera muy especial en dos direcciones. Una de ellas, información de fuentes oficiales, solo oficiales, abstenernos de compartir información de fuentes no confirmadas y esto opera para los anuncios o los mensajes a través de WhatsApp o a través de cualquier red social. El difundir información que no ha sido suficientemente confirmada aumenta la especulación y por lo tanto genera mucha más incertidumbre. Entonces, atender claramente a la información oficial y solo replicar información oficial. La otra dirección es, y mucho más en el entendido de que claramente en los próximos días, semanas y no sabemos cuánto tiempo más probablemente tengamos que estar en autoaislamiento. Es importante que concentremos la obtención de información en momentos específicos del día. Estar al acceso permanente de las redes sociales y recibiendo en tiempo real la información puede ser una gran ventaja, pero en situaciones como estas también se vuelve una amenaza importante, sobre todo porque exacerba los síntomas de ansiedad, la preocupación y demás. Entonces, la recomendación es, ojalá concentremos nuestra obtención de información en dos momentos particulares del día, de tal manera que eso nos permita claramente estar informados y poder hacernos cargo de las medidas y de las decisiones que las autoridades nos vayan indicando, pero también desprendernos en el resto del día de esa información y poder tener acceso a otro tipo de comunicaciones, a otro tipo de conversaciones, a otras interacciones con internet, por teléfono, con las personas con las que hablamos, etc. Esa es una recomendación muy, muy importante, sobre todo en los momentos de aislamiento en los que nos vamos a enfrentar en las próximas semanas. Sobre ese tema del aislamiento, claramente hay muchas indicaciones y hay un creciente número de investigaciones afortunadamente tratando de mostrar cuáles son los efectos que esto tiene en los comportamientos de las personas. Y entonces, pues sabemos que claramente esto es un proceso de adaptación y que a pesar de que muchas veces en la vida ordinaria deseamos tener tiempo para estar en casa, para disfrutar de los espacios que hemos construido con cariño y con esfuerzo, esto se modifica cuando esa permanencia en casa, digamos, no es elegida, sino que fundamentalmente es recomendada o incluso impuesta, pues para manejar la situación de emergencia. Entonces, digamos que en cuanto a las recomendaciones para este asunto, hay que tener en cuenta varias cosas. Quienes estamos pudiendo tener acceso a teletrabajo, necesitamos organizar nuestra rutina de teletrabajo de tal manera que también garanticemos el tiempo para hacer otro tipo de cosas distintas a trabajar. Eso implica, por ejemplo, organizar la rutina desde muy temprano en la mañana y prever todas las cosas que tenemos que hacer, si tenemos que planear reuniones, si tenemos que preparar documentos o informes, que podamos organizar una agenda que nos permita distribuir el tiempo de una manera adecuada, manteniendo nuestras pausas activas, pues no solo para movimientos, sino también para alejamiento temporal de la misma actividad, que es un asunto que es muy importante. Hay muchas formas de relacionarnos que tenemos que empezar a explorar en una situación como esta. Yo ayer nada más quiero contarles que tuve un telealmuerzo y fue una posibilidad de compartir con unas personas muy queridas al mediodía, sabiendo que no puedo desplazarme ni estar con ellas de manera presencial, de manera física. Entonces, esas son posibilidades y, por ejemplo, es una posibilidad que deberíamos explorar en el caso de los niños. Para los niños es muy importante mantener sus rutinas, tanto con la asignación de tareas que les han puesto en el colegio, como con distintas actividades. Sabemos que los niños necesitan, bueno, los niños y los adultos, necesitamos cambiar de actividad. Eso mejora nuestro nivel de atención y nuestro desempeño. Pero, por ejemplo, una cosa muy importante con los niños es que en esos momentos de pausa e intentemos acordar, por ejemplo, con los padres de otros niños, que podamos tener un momento de teleconferencia y que los niños puedan conversar un rato con sus amigos. Ustedes saben que el ciclo de socialización en el colegio es súper importante para los niños y pues ahora se va a ver interrumpido por esta condición. Entonces, ¿cómo podemos usar los medios magníficos que tenemos para mantener esta conexión social que ahora nos está requiriendo otra forma de relacionamiento? El observar rutinas de levantada, de alimentación, de acostada, rutinas para el acceso a la televisión o a las películas, es fundamental para que todos nosotros logremos mantener una sensación de control en medio de una condición de alta incertidumbre como a la que nos estamos enfrentando. Finalmente, yo creo que solo quisiera terminar diciéndoles que esta es una oportunidad importante que podemos explorar y explotar para aprender mucho de otras formas de relación, para aprender mucho sobre una manera de vivir responsablemente, de una forma de estar en más armonía también con el planeta, en relación con la reducción de gastos innecesarios, en relación con una concentración más en lo que es verdaderamente importante y valioso en la vida de cada uno. Yo creo que si aprovechamos este momento también como una oportunidad para el crecimiento y el desarrollo personal y colectivo, seguramente vamos a resultar ganadores y beneficiados aún en medio de una situación que claramente es difícil, que nos afecta, nos asusta, pero que también nos reta y nos desafía. Como psicólogos tenemos una responsabilidad social importantísima y tenemos que explorar las maneras a través de las cuales podemos apoyar así vía telefónica, de alguna manera a las personas que están requiriendo nuestro apoyo y nuestra atención. Les mando un saludo muy especial y pues seguramente este va a ser un medio, un canal a través del cual vamos a seguir en permanente comunicación. Buen día para todos.